Baila conmigo, te necesito mi amor, sálvame otra vez el corazón Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahorra demuéstrame Tire, 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 Galante, con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como soltar la cinturita Si la ve, aquí no andame el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Bóterame ese pantalón caliente Tú quieres esto no te haga la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Baine lleno cuando lo suena Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te quedan en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo suave Así es como me gusta, suave Dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Como suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendientes Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve, ma Y me gusta como vacila Vale el lobo, te vigila Pero te andas con Godzilla Esta gente parecía antena Y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más Dímelo más a qué fue Estamos en vivo Todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Si la ves Bailando es la favorita Si la ves Cómo suelta la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más Si quieres tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas más Si tiene que ver conmigo Ulby Roman Que tiren Que tiren pa'lante Ciao ragazzi, oggi sono in compagnia di Symir e Romina Direttamente dal loro canale YouTube Symir.G Official Dance Cioè the people of Baila con Luis E allora il ballo che vi abbiamo mostrato Oggi era Che tiren p'alante de Daddy Yankee es una coreografía de dance fitness muy fácil, me recomiendo, aprendela a todos e iscrivetevi al canale YouTube Samir G Official Dance e baila con Luis Channel, si no lo habéis aún no lo hacéis. Y ahora, da Romina Samir y Luis, es todo ¡Chao, chicos! ¡Chao! 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 ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao! 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 ¡Chao!